Música Ahora voy a utilizar este más oscurito para tratar de hacerme un contorno Ven algo Creo que me quedó muy claro Apenas se ve el contorno pero creo que fue porque elegí un color muchísimo, muy claro para mí 04, o sea muy claro para hacer el contorno para mí Pero eso no quiere decir que el compacto sea malo Me parece muy bien como trabaja con esta brochita Se ve levemente el color Me hizo un poquito de contorno No demasiado pero sí me hizo alto Ahora vamos con el rubor Este rubor a mí me encanta, es colores Este es un color 11 y es de Balmy también Este por ejemplo no tiene brillo, este no tiene brillo pero tiene un color muy lindo En la pantalla se ve como más rosado de lo que es, tiene un tono un poquito aduraznado Y esto yo lo aplico en mis mejillitas porque me gusta mucho usar el rubor Creo que se ve muy lindo, a mí me encanta el rubor este El color que tiene me encanta y va conmigo Tú puedes buscar el color que más te favorezca en muchos colores Vamos con las pestañas Estoy contenta de empezar con las pestañas porque tengo este otro señor Este también es de Balmy, dice rizos extremos, cepillo modelador Y dice acá perfect lash, máximo alargamiento, máscara con vitamina E color negro Este no es a prueba de agua pero créanme que yo lo he usado todo un día Y no se ha corrido para nada, incluso en la no sé cuándo me toca quitarmelo Pues no es que me he hecho agua y ya se me cayó el rímel No, tengo que utilizar siempre mi desmaquillante y quedarme ahí un rato para quitarmelo Y eso que no dice que es waterproof Pero hay otro de Balmy que dice si es a prueba de agua Entonces imagínate si este es dura y es difícil de sacar No es tan fácil como uno que no es a prueba de agua Imagínate el que es a prueba de agua, es increíble, ¿no? Bueno, X, vamos a rizarnos un poco las pestañas para colocarnos eso Y ahora vamos a ver La brochilla se ve de esta manera Tiene una pequeña curva, los dienticos son pequeñitos El líquido es espesito Y está bastante bien, a mí me gusta mucho este rímel Está bastante bien A mí me gusta mucho más que estar comprando una copia de algún otro rímel famoso A mí me gusta hacer como que me lo pongo lo más pegadito que pueda del ojo Y luego le hago zigzag hacia afuera Para que las pestañas me queden separadas Y aquí está O sea, puedes ver la diferencia Espero que la veas en mi mega cámara super HD Que tengo yo Bueno, X Este tiene el rímel en la parte de arriba y en la parte de abajo Con una sola capa Y este no tiene nada Solamente me rizé las pestañas Y esa es la diferencia A mí me parece bastante aceptable Bastante bien Yo lo recomiendo A mí me gusta Hay varias presentaciones de este rímel de Balmy Y tú puedes escoger el que mejor te favorezca a ti Según el cepillo Porque siempre Aquí en la parte de afuera Puedes ver como que el dibujito del cepillo como es Y también con el grosor del tubo Puedes saber como que el diámetro también de la brochita Ahora lo voy a aplicar en el otro ojo Y listo Así que quedan mis pestañas con una sola capa A mí me parece bastante bien Y me parece suficiente Tengo labiales Una pequeña colección de labiales Entre Balmy y Mon, Riff y Son Todos distintos Los estoy acomodando Esta es mi colección que tengo ahorita Bueno, tengo más Pero esto fue lo que saqué para el video De colores para los labios Entonces tengo estos dos colores Que son dos lip gloss de Balmy Este es como rojito Este es un color metálico Y dice con vitamina E Estos dos labiales son de Balmy también No son mates Son labiales cremosos Este es un color dorado Y este es un morado oscuro Y estos me encantan Porque traen una sorpresa abajo Buenísima, me encantan Tiene esta parte que se ve el color por la parte afuera Y luego tú lo sacas Y tiene acá más producto Y es como una brochita Y aplicártelo en los labios Y es buenísimo A mí me encanta Eso me pareció súper divertido De verdad que sí, me encantó Prácticamente todos los labiales de Mon, Riff Dicen que tienen protector solar Y que son... Sí, que tienen protector solar Y que son humectantes Este es el único que nos dice eso Pero te voy a mostrar por qué Porque es un rojo súper intenso Me voy a probar un gloss De estos de... De Balmy Para que lo vean Cómo queda Y luego me lo voy a quitar Y me voy a aplicar un labial Vean cómo se sale Es una brochita Y huele divino Huele dulce Huele... Huele delicioso De verdad que sí Este es un gloss Pero tiene color Tiene bastante color Dice que tiene vitamina E Y es súper lindo A mí me encanta Es un color Que te combina Con muchísimos looks Lo que me ha gustado Es que me lo apliqué Con una sola sacada De el frasco Tiene una buena pigmentación No se ve como que la piel de abajo Como tal Sino que es un gloss Y ya Y... Es hidratante Se sienten frescos los labios Huele delicioso No se siente pegajoso Para nada se siente pegajoso Pero por supuesto Es un labial Que bueno Vas a ir dejando pegado En donde coloques la boquilla Allí Va a quedar pegado Pero no importa Lo puedes Vuelver a aplicar Y te vas a sentir Mebulosa de nuevo Ahora me lo voy a quitar Vamos a probar otro Este color Se parece bastante Al gloss Que nos acabamos de colocar ¿Verdad que sí? Está este Que es un rosadito Este es el rojo oscuro Y este es un color Como nude Pero Si es como nude Prácticamente no se No se va a ver ¿Qué dicen ustedes? Yo me voy ¿Qué color nos ponemos? Yo me voy por el rojo Fuerte Para que vean Que tal queda ¿Qué les parece? Yo creo que ustedes Están de acuerdo conmigo Creo que es un color Hermoso Es súper lindo A mí me encanta Este color Él no dice que es Domectante Pero es cremoso O sea No te va a dejar Que se te Deshidrate Los naves Ni se te pelen Ni nada de eso Yo creo que está Espectacular Y amigos Bueno eso fue todo Vamos a hacer Un resumen De los productos Primero lo que hicimos Fue mezclar Estas dos bases Por los colores Una es de Balmy Otra es de Monry De cobertura Media A ligera En realidad Ahora tenemos Esta línea De correctores Que este es En color blanco Y yo lo utilicé Específicamente Como prebase Para sombras Ahora también Utilicé Este Rimmel Transparente De Balmy Que ya tiene Bastante uso Para que nuestras Cijitas Se nos quedaran En el sitio No se nos movieran Pero para Las cejitas También utilicé Este delineador De Balmy Color café Que me encantó Muchísimo Para las pestañas Tenemos Este Que es Un Rimmel De Balmy Que dice Rizos extremos Y promete Alargar Y tiene Vitamina E Según esto Y también Me encantó El rimmel También les presenté Esto No lo utilicé Porque no tengo Nada con que Echármelo Pero es Para sombras De ojo Con brillito O brillito Para que ellos Se peguen Y es De Monry También buenísimo Porque si lo he Utilizado En otras ocasiones Y si lo recomiendo Para nuestro rostro También aplicamos Este polvo suelto Que es De Monry En color Translucido Pero en realidad Trae un poquito De color Así que hay que ser Un poco cuidadosos Con ellos A la hora De aplicarlo Y también Y también tenemos Un polvo Compacto De Balmy Yo lo compré Un color oscuro Para que fuera Contorno Pero me quedó A pesar de Todo Un poco claro Pero algo se ve Allí De contorno Y me gustó Bastante También su textura Es suave Y se puede utilizar Perfectamente Con una brocha Para el rubor Tengo este El número 11 De Balmy No es brillante Es color rosa Con un tono Aduraznado También Que lo apliqué En mis mejillas Me gusta muchísimo Para los labios Primero probé Ese gloss Con color Un color así Tipo metálico Muy hermoso Tiene un olor Exquisito El Ya te digo Se llama Euphoria 13 También De los labiales De Monry Me apliqué Este labial Que es Un rojo Oscuro No es Mate De acuerdo Es un labial Cremoso De un tono Súper lindo A mi me encanta Este tono Y es En el tono 472 Buenísimo También No me expliqué Ninguno De estos De Balmy Pero Son De textura Un poco más Seca Que los De Monry Sin embargo Son Colores Cremosos Y que también Prometen Protección Solar Este tono Si te llama La atención Es gold Es dorado Ah y por supuesto Como corrector De ojeras Y también Para darle Algunas Luces A nuestro rostro Utilice Este corrector De Balmy Que es un corrector Líquido Que tiene una brochita Como si fuera Un gloss O algo así Que a mi me gusta Bastante Para utilizarlo A diario Porque tiene Una cobertura Media No es No es de gran Cobertura Pero es una Cobertura Suficiente Para utilizarlo A diario Utilice Estas sombras De Monry Que traen Cinco sombras En realidad Para rematar Lo único Que tengo En esta Marca Person Y por acá Es este Trío De sombras Súper Bonitos Súper Combinables El Black Ves No es blanco Es como Un color Vanillita Cremita Claro Nos sirve Para darnos Iluminación Acá sería Un color Pues como De transición En lo que es La cuenca Al ojo Queda perfecto Y el más oscuro Para darle Profundidad Al ojo Y para Como que alinearlo También en la parte De abajo Queda excelente Este En específico Me costó Un poquito más Que pigmentara Pero también Pigmenta Lo suficiente Son productos Hechos Y distribuidos En Venezuela Así que Son buenos Productos Son originales Y yo Los Recomiendo Así que Amigos Espero que les haya Encantado muchísimo Este video Y dale like Si te gustó Y suscríbete En ese botón Sexy rojo De acá abajo Por favor Sígueme En mis redes sociales Que te las voy a dejar A un lado De la pantalla Como siempre Te quiero mucho Espero que hayas Disfrutado muchísimo Este video Acuérdate que La parte De abajo Está libre Para que comentes Y recomiendes Ciertos Productos También O productos Que hayas Utilizado Yo estoy muy orgullosa De que estos productos Sean fabricados En Venezuela Y distribuidos Que sean originales Y los podamos Comprar En la farmacia Sobre todo Farmatodo Si quieres ir Allí Los puedes conseguir Y bueno Eso es todo Por hoy Nos vemos En la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!